Muy buenas a todos y sean todos bienvenidos a este su canal Remedio Salud. Yo soy Carlos Martínez y como siempre estamos por aquí para brindarles informaciones que pueden servirte de mucha ayuda y de ayuda a tu bienestar corporal. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante y que puede servirte grandes beneficios para tu salud. Hablaremos sobre los tres grandes beneficios de la crema de cacahuate, ya que si no lo sabías, esta tiene grandes propiedades como gran presencia en proteína, grasas naturales y también contiene muchos minerales que son de gran utilidad para tu organismo. Pero no sin antes mencionar que si te gusta o quieres aprender más sobre los temas de salud, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y sobre todo recuerda que un gran like siempre ayuda mucho al canal. Así que sin más que agregar, vamos con el video de hoy. Resulta positivo introducir frutos secos con regularidad en la dieta. Estos contienen nutrientes esenciales que mejoran el funcionamiento del organismo y que ayudan a prevenir ciertas enfermedades. A continuación te explicaremos los beneficios de los cacahuates, que son de los más consumidos. A la hora de elegir en el mercado, es importante que nos decidamos por aquellos que presentan el estado más natural posible. Por ese motivo es preciso desechar los que hayan sido tostados o contengan sal y azúcar, ya que se consideran procesados y su valor nutricional es más bajo. Los beneficios de consumir cacahuates. Te vamos a explicar tres beneficios principales que el consumo de cacahuate le aporta al organismo. Todos ellos están basados en la ingesta de algún nutriente en particular. Número 1. Contiene proteína. Las proteínas son nutrientes que se encargan del mantenimiento de la masa muscular. Su ingesta regular ha demostrado reducir el riesgo de desarrollo patológico que cursan con una atrofia del tejido macro, como puede ser la sarcopenia. Para asegurar el consumo de proteínas, es necesario incluir alimentos procedentes de los animales en la dieta. No obstante, dichos nutrientes se pueden encontrar también en el reino vegetal. Dos ejemplos de producciones ricas en proteínas son las legumbres y los cacahuates. De todos modos, la cantidad proteínica de los vegetales es inferior a de los alimentos animales. Eso debe a que la digestibilidad disminuye, o sea, la capacidad de absorberlos. Aparte, estos no contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no es capaz de fabricar. Lo óptimo resulta introducir los cacahuates en el marco de una dieta variada para completar el aporte de proteínas. Así, se previenen deficiencias y se impide una excesiva ingesta de alimentos procedentes de los animales. Número 2. Sus ácidos grasos previenen problemas cardiovasculares. Además de proteínas, los cacahuates destacan por sus contenidos en ácidos grasos, que son omega-3. En su composición, existen evidencias suficientes como para afirmar que dichos nutrientes presentan capacidad antiinflamatoria. En diferentes investigaciones, este consiguió demostrar que el consumo de lípidos de la serie de omega-3 es capaz de reducir la incidencia de los problemas cardiovasculares. Por ello, cobran relevancia en las dietas que se recomienda a pacientes con antecedentes patológicos cardíacos. No debes olvidar que los accidentes relacionados con este sistema del organismo suponen una de las principales causas de muertes en el mundo. Por este motivo, el consumo de cacahuates junto con el aceite de oliva es muy positivo para reducción del riesgo de esta enfermedad. Y número 3. Contiene minerales importante. Los minerales son muchas veces infravalorados por encontrarse en escasas cantidades en los alimentos. Sin embargo, los cacahuates son capaces de aportar un metal de especial importancia para el organismo. El zinc, dicho nutriente, está relacionado con el metabolismo de la testosterona. Presentar un déficit en el mismo conduce a problemas de fertilidad o a una dificultad a la hora de generar masa muscular. Corregir los niveles de zinc ha demostrado reducir la deficiencia en la producción de las principales hormonas masculinas, tal y como se demuestra en un estudio publicado en la revista Metabolics. Las mujeres también tienen testosterona circulando en su sangre y no es algo exclusivo de los varones, por lo que toda la población se favorece. Otro de los beneficios de los cacahuates es que se pueden incluir en la dieta de formas muy diversas. Se pueden consumir en cualquier refrigerio. De todos modos, es importante no añadir una cantidad mayor a un puñado, dado su elevado contenido energético. Por otra parte, puede obtenerse en un supermercado en crema de cacahuate. Dicho producto se unta en una rebanada de pan o en una tortilla de arroz, o en lo que prefieras, para disfrutar de un desayudo nutritivo y muy saludable. Un dato importante es que a la hora de elegir una mantequilla de cacahuate, es fundamental fijarse en el etiquetado. Existen algunos que contienen muchos azúcares en su composición, lo cual reduce el valor nutricional del producto. Lo ideal es escoger aquella que solo presente el fruto entre sus ingredientes. Incluso en algunas culturas, los cacahuates se utilizan como acompañamiento a las comidas principales. Esta práctica es característica de la cocina tailandesa, donde los frutos secos suponen un ingrediente más para emplear en las elaboraciones culinarias. Como has podido comprobar, incluir cacahuates en la alimentación resulta beneficioso para la salud. Estos frutos secos permiten enriquecer la dieta y completar el aporte de nutrientes, lo cual reduce el riesgo de deficiencia en proteínas. A pesar de que durante muchos años los frutos secos no se consideraron como saludables, en la actualidad se ha desmentido este mito. Las grasas que contienen son beneficiosas para la salud, por lo que es preciso proporcionar su consumo. Introduce estos alimentos en la pauta dietética, tanto en las comidas principales como en los refrigerios. Recuerda que si decides consumir mantequilla de cacahuate, haz de prestar especial atención en su etiqueta para no consumir un producto de una calidad pobre. Si el video te ha servido de ayuda, recuerda siempre dejar un gran like en el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campana de las notificaciones y dejar lo que quieras en la caja de los comentarios. También si te interesa, en la descripción estaré dejando mis redes sociales, así conoces un poco más de mí y las cosas que me gustan y también un poco de lo que hago. Así que hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que a todos ustedes les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.